cómo andamos bueno vamos a hacer un vídeo sobre el respiro acá se puede ver el respiro del motor el otro día me preguntaron en creo que el último vídeo que subí sí porque lo agrandaban cuando preparamos un motor a veces se está viendo ahí si acá acá tengo un cárter esto es un cárter del lado del embrague digamos sí de cg barillero pero bueno sucede con cualquier moto que preparemos moto o incluso un auto en cualquier motor que esté preparado lo vamos a ver si pueden ver hay autos que tienen depósito de hecho también como le hacemos a las motos le hacen depósito porque bueno levanta mucha presión le explico más o menos porque es sí y bueno le muestro un poco lo que yo he tenido que hacer con este tipo de motores bueno este es el respiro del motor si como decía que me habían preguntado por qué es agrandada bueno cuando nosotros preparamos el motor aumentamos la cilindrada aumentamos la relación de compresión todo eso eso lo que genera es que baje más presión hacia abajo si así como tenemos compresión entre lo que sería el pistón y la tapa baja también presión hacia abajo del motor entonces nosotros si el respiro no es lo suficientemente grande no va a liberar esa presión que tiene el motor si va a lo que va a hacer es que va a salir demasiado aceite por el respiro por eso esto tiene que estar totalmente libre hay algunos que le ponen unos filtros que vienen si eso lo peor que pueden hacer esto tiene que estar libre en lo posible si lo podemos quitar y ponerlo más grande bueno da mucho trabajo porque hay que abrir hay que soldar en aluminio a él ya están mostrando porque bueno para evitar todo eso a mí me gusta solucionar tratar de solucionar las cosas yo que queden bien que queden prolijo obvio que no hay problema y no gastar y si se puede hacer bueno también pueden haber visto si ven imágenes o vídeo lo que sea que hay motos que le ponen en la tapa del embrague si digamos que acaba la tapa del embrague donde va el medidor de aceite también ahí le quitan el medidor y también le ponen un caño digamos un respiro eso también sirve pero bueno lo que sucede ahí que a veces cuando quitamos ahí si tenemos un motor con con mucha presión y si usamos metanol por ejemplo el metanol no lo que hace el metanol que bueno se mezcla con el aceite nos queda el aceite más líquido tenemos mucho más cantidad que nos tira es más complicado cuando usamos metanol le voy a mostrar primero que nada bueno si no tenemos la opción de poner un respiro más grande lo que podemos hacer acá dejo esto por acá yo tengo un cárter viejo acá acá tenemos este es el otro cárter esto vendría a ser un cárter del lado de la numeración si yo lo hice acá que también se puede hacer yo agujerí donde va si miramos acá este cárter va acá a ver se puede ver ahí el cárter va acá en la misma digamos en la misma línea y le hice lo perforé con lo que esto es un es un eje con rosca puse tuerca del lado de adentro tuerca del lado de afuera y esto no tiene problema no va a perder aceite no va a salir nada y después acá lo que tenemos es obviamente conectar una manguera sí y esto para cuando preparamos un motor obviamente que un motor estándar no es necesario no obviamente que no y cuando tenemos una bueno estamos hablando que este motor por ejemplo que viene en 125 está casi a 300 está 280 y pico 290 y encima la preparación que tiene la relación de compresión alta que se usa se usa con metanol sí entonces claro ahí está el problema hay mucha presión hacia abajo un pistón muy grande estamos hablando que tenemos un pistón de 75 milímetros si algunos que usan más pero digo bueno es un pistón muy grande tiene mucha presión hacia abajo entonces hay que buscar la manera de liberar para evitar que salga la menos cantidad de aceite por lo que es el respiro igual algo de aceite sale ahora yo le muestro lo que yo hago si hay que hacer un depósito que también me imagino que habrán visto en imágenes vídeo lo que sea yo le muestro un depósito que yo hice casero tenemos acá esto es un depósito que yo uso en mi moto si lo pueden ver ahí es algo completamente casero esto es un filtro si tiene digamos está bien abierto o sea acá está el caño que sale del respiro yo tengo un respiro solo porque yo ahora no tengo el cárter mío acá yo lo que hice fue ponerle como dije le puse un respiro más grande a mi motor pero tengo otros motores 250 que lo que hice fue ponerle dos respiros e incluso el mío ahora le voy a hacer otro respiro más va a quedar como le mostré ahí ese otro cárter que está ahí bueno un depósito como pueden ver completamente casero si ahí pueden ver un filtro ahí está le dice esto es un caño de aluminio pero bueno pueden hacer no sé a algunos le ponen una botella de aceite otro le ponen no sé una lata un aerosol cualquier cosa a mí me gustó hacerlo esto quedó prolijo lo que le hice acá abajo para evacuar lo que cuando estos tiene digamos aceite acá adentro porque obviamente con el metanol van a ver que sube sí o sí entonces lo que le hice acá fue le hice un agujero acá abajo y lo coloqué en la manguera y uso una canilla la manguera es larga ahora no tengo la canillita acá está puesto en el cuadro del otro lado entonces tengo una canilla y cuando esto se digamos tiene aceite acá adentro lo que hago es vaciarlo para poder seguir compitiendo si pueden hacer el modelo que ustedes quieran pero digo esto es para mostrarle nada más justamente porque bueno me preguntaron por qué era que se agrandaba y bueno la razón es esa se aumenta demasiado la presión adentro del motor si y hay que liberar esa presión y bueno y si usamos como le dije alcohol metanol alcohol lo que sea eso lo que nos va a generar es que bueno aparte de la ganancia de potencia obviamente que nos contamina el motor eso va a hacer que suba aceite bueno hay que buscar la manera por eso brunan también que hay motos en brasil más que nada no sé yo que veo muchas motos de brasil y eso que le hacen depósito mucho mejor obviamente esto es algo casero digamos lo pueden mandar a cerro yo que sé y esto lo hice yo pero bueno muchacho más que nada mostrarle un poco lo del respiro y explicar por qué se agrandaba vamos a dejar este vídeo por ahí y bueno nos veremos en el próximo vídeo y como siempre no se olvide dejar su like y si son nuevos por acá si quieren suscribir se suscriben vamos arriba les mando un abrazo para todos bueno acá en el final del vídeo le voy a estar dejando imágenes que encontré sobre los depósitos de los que le venía hablando si de los recuperadores de aceite bueno algunos son de moto de las imágenes algunos de moto y otros son de autos si y bueno es más o menos algo como lo que yo les mostré que había inventado pero bueno más más prolijo y bueno y quería agregarle eso para para que vieron solamente eso bueno vamos arriba